De mañana A la gente de la UAS Adelante Alimendi Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís Donde decenas de empleados de la UAS Recinto San Francisco Han decidido protestar en la mañana de hoy Exigiendo que sean presentados a la acción de la justicia Los policías que hirieron al empleado en la protesta En la pasada protesta En esta ocasión vamos a conversar Eddie Muñoz, ¿qué tenemos por acá? Sí, en el día de hoy Nos encontramos frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís Vamos a entrar donde la magistrada Esmarlin Porque nosotros entendemos Que el intento de homicidio Por una banda que se conformó en asociación de malhechores Para delinquir y violentar El código de procedimiento penal en la República Dominicana Deben ser sometidos a la justicia Y condenados como tal Ya que el compañero Las informaciones médicas que tenemos Es que podría tener lesiones permanentes Y los empleados y empleadas de Recinto Gua San Francisco de Macorís Llegaremos hasta la última consecuencia Para que los responsables Vayan al banquillo de los acusados Y paguen por la agresión Que le hicieron a nuestro compañero Moisés de la Cruz En la calle estamos todos Miren, hasta ahora nosotros no hemos tenido Una respuesta satisfactoria por parte del general de la plaza Nosotros lamentamos que Olivense haya permitido que esto llegara tan lejos Él conoce al compañero Moisés Sabe la decencia que le enviste Y sabe que hubo un exabrupto por parte de la policía Nosotros creemos y entendemos Que él lo que debe hacer es allanar el camino Presentar la dotación policial Porque nosotros seguiremos exigiendo justicia Bien, esta es la situación que se vive en estos precisos momentos En el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís Donde decenas de empleados de la UAS Recinto San Francisco Se han dado cita hasta acá Para pedirle a las autoridades Que presenten al policía acusado de agredir Al empleado de la UAS Moisés de la Cruz Como pueden ver A la entrada del Palacio de Justicia Un alto contingente policial Se encuentra vigilando todo el Palacio de Justicia Y como siempre El Grupo Telenor Llevándole todas las incidencias De lo acarecido acá en San Francisco de Macorís Y en toda la región De mi parte Es todo lo que tengo por el momento Retorno con ustedes al estudio